¡Suscríbete al canal! Con americana y cigalitas envueltas en hongo, por cierto, las cigalas son congeladas, por supuesto, pero no hagáis una cosa que me ha pasado a mí y es descongelarlas para hacerlas y luego no las hagáis y las metáis al frigorífico. No pasa nada, pueden estar un par de días o tres después de haberlas descongelado, pero se van poniendo negras. No pasa nada tampoco en cuanto a las, si es una tartén, el negro se vuelve rojo porque es parte del coral, del líquido de la cabeza, lo que las pone en ese color. Bueno, simplemente, pues eso, si no tenéis americana podéis hacer una cosa que es mucho más rápida, yo es que la tenía descongelada y la he utilizado, mucho más rápida y es buscaros un caldo bueno de marisco, tanto de sobre, yo os recomiendo que sea de brick, un caldo de marisco, una crema de marisco, perdonad. Hay algunas por ahí que son de cigala y bolagavante, que están estupendas. Echáis un poquito en una cacerolita con un poquito de agua y las dejáis que espese a, pues como si fuera una americana, para que podáis utilizarla de forma más cremosa. Este vídeo se lo voy a dedicar a Marta Rodríguez, que acaba de ser madre hace poco tiempo. Marta, con todo mi cariño te dedico esta receta a ti, a tu chico y a Darío, que está recién llegado. Espero que os guste y os deseo lo mejor en este nuevo proyecto, que habéis empezado y que seáis muy felices. Con todo mi cariño, la receta es para ti. Compis, que disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo. Las cantidades, como siempre, son para comer. Vosotros, si lo vais a hacer para cenar, menos fideos y tal. Que disfrutéis de la receta. Vamos a cocinar. Comenzamos. Vamos a poner la americana que tenía congelada a descongelar en una cazuela, hasta que espese un poquito. Por otra parte, cortamos arbolitos de brócoli y picamos perejil. Vamos a dorar unos piñoncitos y reservamos. Cocemos el brócoli durante unos ocho minutos y lo pasamos a agua fría para que conserve el color y pare la cocción. Ya veis cómo se queda la americana. La vamos a reservar, pero vamos a tener templada siempre. Vamos a coger una mandolina y con el pie de un boletus lo vamos a cortar en láminas. Entonces, pondremos una cigalita y unas láminas sobre unas láminas de boletus y lo envolvemos. Vamos. Y reservamos también. Bueno, vamos a poner a hidratar los vermicelli en agua hirviendo. Paramos de la cocción y los dejamos ahí que reposen. Por otra parte, vamos a saltear el brócoli con un poquito de aceite y los boletus, el trozo de pie que ha sobrado de hacer las láminas, lo cortamos en trocitos y lo salteamos. Añadiremos también dos cigalas sin pelar. Las otras, las que hemos envuelto, les hemos dejado la última falange y la cola. Y la salteamos y reservamos todo. Ahora vamos a pasar por la sartén las seis cigalitas. Son tres para cada uno de los comensales. Y vamos a dorarlas por ambas caras. Y reservamos también. Bueno, por último, añadimos a esa sartén los vermicelli para que recojan, digamos, lo que ha quedado de todo, de la cocción. Y vamos a añadir la americana y los vamos a mover hasta que la americana la absorba. Bueno, y vamos a emplatar. La cigala que veis va a dar más vueltas que el baúl de la piquer. A ver, ponemos tres cigalitas envueltas encima de los vermicelli. Añadimos un poquito de brócoli. Espolvoreamos piñones por encima. Perejil. Y por último, vamos a poner un poquito de salsa en el brócoli. Y añadimos salsa encima de los vermicelli. Limpiamos todo lo que haya caído por fuera. Y vamos a cambiar la cigalita y los boletus a distintos lados. Limpiamos un poquito. Le echamos sal a todo. Y tenemos un plato espectacular. Espero que lo disfrutéis. Marta, si tienes tiempo, hazlo, porque os va a encantar. Hasta el próximo vídeo, compis. Que disfrutéis de la receta. Marta, si tienes tiempo. Gracias por ver el video.